Bueno, en este momento tengo los números aquí de 1 hasta 50 y vamos a ver los números que van adivinando. No se ha rotado porque no pueden adivinarse. No se ha rotado. ¿Cuánto número se mete contigo? 50. Ahora, Luchita, el primer número. ¿1? 1. Sí, también. ¡Ay, sí! Vamos, segunda vez. Renata. ¿Sápico, 32? Sí. Sí. Me pica la cara. ¡Ay, sí! ¡20! ¡Ay, no! ¡No importa! ¡No importa! ¿No estás tú? Bueno. Como quieras, como quieras. ¡Mi propia madre! ¡No! ¿Se me aparenta? ¡40! ¡40! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mi propia 6! ¿Se acuerda cuando le hacía los patos? ¡No, no, no, no! ¡17! ¡No! ¡Córtale nomás, mamita! ¡Córtale! ¡Ay, yo me voy sintiendo libre! ¡20! ¡20! ¡No! ¡No! ¡Por favor, adivinme! ¡Así está, Lluvia! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡No! 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 ¡29! ¡29! ¡Sí! ¡Este sí has visto bien! ¡15! ¡15! ¡Sí, Lluvia! ¡Ay, sí! ¡Lluvia! 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 ¡No! ¡Lluvia! ¡Por favor, adivinme! ¡Lluvia! ¡Lluvia! ¡22! ¡No! ¡Ya pasó! ¡Eso no lo pasó todo bien! ¡6! ¡6! ¡Ey! ¡Cuidado, papi! ¡Ya me estás haciendo matar al esposo! ¡Verdad! ¡7! ¡7! ¡No! 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 ¡Ruth, por favor! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡No! ¡No! ¡Era 9! ¡No! ¡Has visto bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un ojo de águil! ¡14! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya! ¡29! ¡Ah! ¡No! ¡Ya pasó! ¡32! ¡Ah! ¡Bien! ¡14! ¡14! ¡14 también! ¡Ya pasó! ¡4! ¡No! 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 ¡44! ¡Sí! ¡Sí! ¡44! ¡Sí! ¡Sí! ¡34! ¡No! 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 ¡46! ¡45! ¡45! ¡44! ¡44! ¡Ya pasó! ¡45! ¡5! ¡5! ¡7! ¡6! ¡No! ¡Que sea lo que tenga que ser! ¡18! ¡Muy bien! ¡9! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡2! ¡3! ¡Muy bien! ¡17! ¡No! ¡Nada! ¡Uy! ¡Yo estoy más allá que acá! ¡11! ¡Muy bien! ¡19! ¡19! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya no! ¡24! ¡No! ¡Misa 24! ¡No! 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 ¡Sigue mamita! ¡Córtalo nomás! ¡No! ¡46! ¡No! ¡Por favor! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Eso ya ha pasado! ¡No! ¡Pues esa hasta el 50! ¡No! 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 ¡3! ¡4! ¡No! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Ay! ¡16! ¡No! ¡Por favor! ¡8! ¡No! 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 38 Muy bien, tenis más 23 No, no, no Mientras 36 No, no hay Me da mucha pena 49 27 No, no Pudiendo decir otros números Ay, mimos tan brillantes 40 No, no me hago No, no, no No, no, no No, no No te muevas, no te muevas Sí, señor Ya, ya, ya 17, 17, 17 No, no Ay, mija, estás lista Sí, me voy, me voy ¡Sí! ¡Oh, porque es bien! ¡Sí! ¡Sí!